Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hermanos del canal, de este canal de Rafael Tarot Sevilla? Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa. Bienvenidos una vez más aquí con vuestra familia. Hoy vamos a preguntarle al tarot, a estas tres fantásticas barajas de tarot, ¿qué va a pasar entre vosotros dos? Relación conflictiva, relación oculta, relación a distancia, relación de idas y venidas, tu matrimonio, te vas a separar. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar entre vosotros dos? Da igual cuando veas este vídeo, no hay tiempo. Ese vídeo es intemporal. Cuando lo veas será porque ha llegado el momento justo para que tú entres aquí y puedes conocer la respuesta que te van a dar estas tres o una o dos o tres, la que tú quieras, barajas de tarot. Ya sabéis a todos vosotros que si queréis poder encontrar una de estas tres barajas, esta lucecita, el tapete que estás viendo aquí, lo puedes conseguir en la tienda mágica de Rafael Tarot Sevilla. ¿Cómo? Abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace para poder entrar a la tienda. Bueno, te voy a dejar unos segundos para que puedas decidir cuál te conviene esta, esta o esta y empezamos la consulta. Decide. Venga, elija una de estas tres. Vale, iríamos con la primera acción que será aquella. Dejamos estas dos por aquí y vamos a ver qué es lo que te dice el tarot. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? A ver, en esta relación un poquito extraña. Una, dos, tres y cuatro porque no hace falta más cartas. Bueno, una relación basada en un, en un, ¿cómo decirlo? En una conectividad física muy fuerte, muy potente, muy fuerte, muy potente. Estamos viendo aquí a dos personas que se gustan, dos personas que se atraen desde hace ya mucho tiempo. Si estamos en una relación oculta, si estáis en una relación oculta, hemos visto o estamos viendo aquí cómo la relación comenzó por una atracción física brutal. Atracción física brutal. No había aquí un compromiso serio de cara a un futuro. Ojo, recuerda que es un vídeo interactivo generalizado, no es una consulta personal. Como te decía, a lo mejor tú has hablado con esta, en esta relación oculta, tú has hablado con tu persona especial y te ha estado hablando, a lo mejor te ha ido prometiendo cosas, pero aquí, como nos indican las cartas del pasado, no se ven esas promesas. Todo lo contrario, no se han ido cumpliendo esas promesas. ¿A qué no? Si no se han ido cumpliendo esas promesas, como nos indicaban aquí, es que realmente no había planes de que eso finalmente se cumpliera. Atracción física muy brutal entre vosotros dos. Ganas de poder estar físicamente el uno con el otro. Ganas de poder disfrutar muchísimo del sexo. Y ahí vienen las dudas. ¿Pero esta persona, este hombre o esta mujer realmente quieren tener algo conmigo? ¿O es solamente algo pasional? El tres de copas ya nos indica que una vez que empezó la relación y ha habido encuentros y ha habido conversaciones, sí que se han despertado los sentimientos amorosos. No es solamente sexo ahora mismo lo que esta persona quiere entre vosotros dos. Hay sentimientos de amor, de poder continuar en la relación, de que seáis felices, un futuro, convivencia, en fin, muchos planes, que era lo que yo decía al comienzo de la lectura. Pero, como nos avanza el cuatro de oros, para que podáis cumplir o para que podáis tener todas estas cosas, no es el momento adecuado ahora mismo. Ahora mismo no es el momento adecuado. En esta relación clandestina, para que tú dejes a tu persona, a tu pareja, o la otra persona deja a su pareja, podáis vivir juntos, no es el momento adecuado. ¿Por qué? Esto va a continuar. Esta relación entre vosotros, de momento, va a continuar. Cada vez se va a hacer mucho más sentimental, mucho más amorosa. Aparte de lo pasional, que necesitáis estar juntos, necesitáis tener sexo porque os importáis. Tú tienes sentimiento hacia esa persona, quieres estar físicamente con esa persona y a esa persona le pasa lo mismo contigo. Pero... O viene ahora un periodo de vacaciones, da igual cuando veas este vídeo, no podéis estar juntos, hay una separación entre vosotros dos, hay un alejamiento, también hay conflictos de intereses económicos como y aquí, porque si la persona que te interesa está casado o está casada, poder separar la relación, este dinero es mío, son demasiadas dificultades. Por eso no nos indican que puede haber una resolución muy buena para ti a corto plazo. No hay esa convivencia, no hay... Si tú pretendes también que tu persona especial te diga que te quiere, que eres la persona más importante para él o para ella, te va a hablar de sus sentimientos, pero no terminas de tener lo que tú quisieras. En una relación a distancia, el problema es el de siempre. La distancia, como ya nos indica, el dos de bastos. Atracción física entre los dos sí que hay, pero no viene a ser lo suficiente para que podáis continuar con la relación amorosa a distancia, porque debe de haber un encuentro. Y yo, como siempre, te voy a ser muy, muy, muy sincero. En la relación a distancia debería de haber un encuentro entre vosotros dos para que la relación pudiera continuar más adelante. Y hay una advertencia aquí. ¿Cuál es la advertencia aquí? La advertencia es que si nunca os habéis encontrado físicamente y si nunca habéis tenido sexo en presencia, en presencia, porque hoy con internet se pueden hacer muchas cosas, pero en presencia no habéis tenido sexo, cuidadito. Es una advertencia. Cuidadito porque parece que la otra persona, una vez que consiga lo que quiere, que es tener intimidad contigo, chao. Pero así, ¿eh? Chao. No vuelves a saber más de la otra persona. Es una advertencia. Yo, ¿qué me gustaría? Decirte que vas a ser muy feliz. Aunque sea un vídeo interactivo generalizado que no es una consulta personal, me gustaría decirte eso. Vas a ser muy feliz. Pero si viene aquí esto, te tengo que dar este mensaje. Y si viene este mensaje es porque necesitas escucharlo. Así que muy atento o atenta a todas aquellas personas que mantienen una relación a distancia, sobre todo si no habéis tenido intimidad entre vosotros. Porque nos hablan de una relación que se distancia. Que se distancia. Y en el resto de las relaciones, idas y venidas, no sabes qué va a pasar con la relación que estás viviendo actualmente, más o menos lo mismo. Incertidumbres, dudas, muy importante. Vuestros encuentros físicos, muy, muy, muy importante. Que podáis tener contacto, muy importante. Que podáis pasar tiempo el uno con el otro. Y ese sería una clave, un factor fundamental para que la relación fuese un éxito. No solamente tener sexo. No. Hacer cosas en común. Un viaje, vamos al cine, vamos a comprar, vamos a pasear. Hacer actividades en común. que parece que es uno de los problemas que podéis tener y que vais a tener más adelante. Porque ya nos avanza el 4 de oros. Inestabilidades en esta relación amorosa. En definitiva, las personas que han elegido la primera opción, hay una química brutal, hay sentimientos amorosos, pero por diferentes cuestiones no vais a lograr, de momento, tener aquello que deseáis en esta relación, que es que triunfe el amor. Que triunfe el amor. Esta sería la primera opción. Vamos ahora con la segunda. Vamos a barajar, a ver qué va a pasar entre vosotros dos. Qué va a pasar entre vosotros dos. Bueno, aquí nos hablan de amor, de convivencia, de familia. Bueno, es una tirada diferente, es una tirada muy, 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 muy positiva, como estáis pudiendo comprobar aquí. Y a lo mejor muchos de vosotros os estáis preguntando. Discutimos mucho, que es verdad. Relación a distancia, en presencia, ideas y venidas, clandestinas, da igual. Lo sientes, ¿verdad? A que lo notas en tu corazón, a que sí, a que notas en tu corazón que esta persona es especial, a que notas en tu corazón que la relación con este hombre, con esta mujer, podría serte muy feliz. Pues no te equivocas, no te equivocas, ya nos avanzan aquí, que prácticamente desde el primer momento que os conocisteis y que empezasteis a hablar, esta conexión fue mutua, esta conexión fue mutua, este sentimiento de que aquí hay algo especial, me da la sensación de que este hombre o esta mujer ya lo conozco, ¿verdad? Me da la sensación con el tiempo que llevamos juntos que cualquier cosa que me vaya a decir, yo ya sé lo que me va a decir. Nos falta mayor comunicación, nos falta conocernos más todavía. Hay gente que conviven 15 años y una vez que se separan dicen que no reconocen a la otra persona, que ha cambiado, ya no saben quiénes son. Pues esto es más o menos igual. Debéis de conoceros, nos hablan de una estabilidad amorosa, nos hablan de una estabilidad amorosa dentro de la relación, es decir, de convivencia. Si no estáis conviviendo juntos, ojo, que aquí nos indican que sí que es posible la convivencia entre vosotros dos. En una relación a distancia, por ejemplo, sois personas muy activas en todos los sentidos. Hay personas muy activas, os gustan hacer cosas, os gusta hablar mucho, os gustan realizar actividades, os gusta la intimidad muchísimo y aquí, sea más pronto o más tarde, vais a poder veros en presencia, no solamente una vez, sino incluso más de una vez, porque aquí, repito, nos avanzan estabilidad, continúa la relación y con bastante felicidad y aquí vienen cambios, porque estos cambios van a suponer un cambio en vuestra vida, relación a distancia. Yo estoy cansado ya de vivir en otro país, en otra ciudad, a mí me ocurre exactamente lo mismo, podemos vivir juntos, pues estos son los cambios. Vais a planificar vuestra vida, repito, porque la relación continúa adelante con sentimientos, con pasión, con equilibrio y con mucha más pasión y con un viaje en común, un viaje que podría transformarse en una mudanza para poder convivir juntos. Así que, relación a distancia, muy buenas noticias para aquellas personas que tengan una relación a distancia. Relación clandestina, es verdad que cuando lográis estar juntos, bueno, iba a decir una palabra, pero no quiero que YouTube me cierre el canal, pero relación clandestina, cuando estáis juntos, la verdad, que la gozadera, gozáis mucho, como dice la canción, la gozadera, bueno, pues sí, cuidadito con los gritos, lo digo, utilizo el sentido del humor, pero lo digo en serio, cuidadito con los gritos, cuando estáis en esta relación clandestina, juntos, cuidadito con los gritos, porque podéis llamar la atención, lo digo totalmente en serio, relación clandestina, desde el primer momento, aquí ha habido no solamente pasión, amor, aquí hay amor y pasión, pasión y amor, da toda la sensación, que es un vídeo interactivo generalizado, pero da toda la sensación de que ya os conocíais desde hace mucho tiempo, puede que tú tengas su pareja, esta persona tenga su pareja, pero ya os conocí desde hace tiempo, tuvisteis algo en el pasado, o ganas de tener algo en el pasado, no os habéis podido aguantar, y ha comenzado vuestra relación. La relación va a continuar. Por supuesto, los planes son de hacer oficial esta relación. Oficial en el sentido de que si no podéis romper vuestras relaciones actuales, por lo menos continuar con vuestra relación, porque si seguís así, que en principio ya nos han dicho la primera carta que sí, pero si continuáis así, os vais a enamorar. Los dos, os vais a enamorar. Entonces, si tú estás enamorado o enamorada de una persona, aunque tengas tu pareja, muchas personas van a decir no, 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 no. Yo continúo con este gran amor porque es mi gran amor, es mi gran ilusión. Es la ilusión que tengo en mi vida y es la ilusión que me hace levantarme por la mañana con una sonrisa, aunque tengáis un problema importante, como son las relaciones serias, ¿no? Repito, a lo mejor tú estás casado o casada o le ocurre lo mismo a la otra persona. Bueno, en definitiva, la relación continúa y avanzan aquí una pequeña escapada, una pequeña escapada donde vais a poder estar juntos, donde vais a poder vivir como si fuerais un matrimonio, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, ya nos avanza aquí el sumo sacerdote un viaje con mucha discreción. No vais a hacer fotos y la vais a subir a Facebook o a Instagram. Tan tontos no sois. Tener recuerdos en común, sí. Por eso he dicho al principio, cuidado con los grititos, cuando tengáis intimidad, y cuidado con las fotografías y los recuerdos. Lo digo totalmente en serio. Va a haber fotografías, va a haber recuerdos de este viaje, de esta escapada que vais a tener, que va a ser la verdad, como aparece aquí, maravillosa. Algo muy pasional, muy sensual. Vais a poder estar viviendo el uno con el otro como si fuerais pareja de verdad. No vais a andar por la mañana, te echo de menos, quiero verte, no te puedo ver ahora, mañana, mañana, no pasado. Como vais a compartir este viaje, pues en este viaje vais a vivir como si fuera, como si fuese una luna de miel. Vais a vivir como si fuese una luna de miel. Ojo, sin pensar en ningún tipo de consecuencias y sin pensar en el dinero. Quiero decir que en esta especie de luna de miel que vais a vivir vais a gastar muchísimo dinero. La respuesta es sí. Vais a querer vivir ese momento presente sin pensar en las consecuencias del futuro. Por eso yo te lo vengo advirtiendo. Os vais a dejar llevar por la pasión, os vais a dejar llevar por el amor y no vais a pensar para nada en las consecuencias que pueda tener el futuro. Vais a vivir el amor. Y en el resto de las relaciones, en el resto de las relaciones, si hay amor, cualquier problema, cualquier dificultad que haya entre vosotros dos se puede solucionar. Porque es que hay amor, se puede solucionar. Que sí, que es muy importante la conexión física que hay entre los dos, pero aquí vemos planes de poder vivir juntos. Da igual el tipo de relación que tengáis. A lo mejor ya estáis viviendo juntos. Aquellos de vosotros que tengáis relaciones de idas y de venidas y que queráis salvar la relación, si queréis acudir a un profesional, si queréis acudir a un profesional que os pueda ayudar en las terapias de pareja, parece ser que a través de terapias de pareja vais a poder solucionar muchos problemas. Pero que en definitiva nos avanza aquí la buena voluntad de los dos. Los buenos deseos por parte de los dos, los sentimientos amorosos por parte de los dos y la pasión que sentís el uno por el otro para poder continuar con la relación. Puede que estéis viviendo como en una montaña rusa. Ahora vamos para arriba, ahora para abajo o otra vez para arriba, pero bueno, la relación continúa y con muy buenas vibraciones, con muy buenas expectativas. vamos ahora con la tercera, a ver qué va a pasar entre vosotros dos, qué va a pasar entre vosotros dos, qué va a pasar entre vosotros dos. Será negativa, será positiva la consulta, un poquito regular, un poquito regular. Sale aquí una advertencia, si por casualidad sea relación a distancia, clandestina, de idas y venidas, da igual el tipo de relación por el cual tú estás preguntando, sí que parece que hay terceras personas implicadas en la relación con tu persona especial. Terceras personas que están complicando la relación. No significa que sea un amante, no significa que sea otra persona con sentimientos amorosos o una expareja del pasado. De forma conjunta nos hablan de terceras personas que están tratando de molestar y de interrumpir esta relación. La relación de momento con muchas dificultades y con muchas penurias continúa hacia adelante porque mucha alegría no hay aquí. Hay una necesidad urgente de poder solucionar los problemas. Hay una necesidad urgente de no volver a repetir las equivocaciones del pasado entre vosotros dos. Urgente, urgente. Para que podáis tener un proyecto de futuro hay que solucionar estos problemas del pasado. Pero como decía, hay que hacerlo con la cabeza fría. Fijaros, rey de espadas, caballero de espadas. Habrá molestias entre vosotros dos y habrá discusiones entre vosotros dos. Muchas veces a los dos os va a dar la sensación de que estáis un poquito desequilibrados. ¿Cómo puedo pasar del enfado a la pasión o los sentimientos amorosos con este hombre o con esta mujer para después por la noche o al día siguiente volver a enfadarme? Bueno, es una relación un poco tempestuosa. Da la sensación como que estáis dentro de un huracán y no os podéis contener ni para lo bueno ni para lo malo porque en los momentos buenos que también tenéis en la relación y vais a continuar teniendo una relación exactamente igual. Os lleváis por las emociones de una manera bárbara. Por eso aquí salen las espadas y te dicen calma. Tomaros las cosas desde otro punto de vista. Aprender a ver las cosas desde un punto de vista diferente para poder tener la mente mucho más calmada para que después no os arrepintáis de malas contestaciones de malas discusiones de hacer algo que luego te arrepientas tú o se arrepienta la otra persona porque como ya ven diciendo van a continuar estas sucesivas discusiones entre vosotros pero después esta locura es una locura de relación ¿eh? Idas y venidas con mucha fuerza ya no te hablo te necesito no me hables más quiero verte y así vamos y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez bueno pues básicamente es un resumen de todas las consultas que puede hacer relación a distancia presencial idas y venidas así que sería muy importante despejar el camino y quitar a esas terceras personas de por medio porque van a seguir confundiéndote a ti o a tu otra persona van a seguir metiendo mala vibra en la relación directamente o indirectamente y van a ser todo lo posible para que esta relación no continúe hacia adelante ya te lo vengo advirtiendo puede que haya un conflicto aquí aparece una gran 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 discusión más adelante una gran discusión no solamente con tu persona especial sino con una segunda tercera o cuarta persona que era lo que yo te venía advirtiendo habrá muchos de vosotros que por diferentes cuestiones vais a tener que pelearos con el mundo para poder continuar con este amor que muchos tacharán de locura una auténtica locura imaginaos que ya os habéis divorciado y habéis vuelto a hablar el uno con el otro hay gente de tu familia que no quiere que vuelvas con esta persona hay gente de la familia de la otra persona que no quieren que regrese contigo por eso digo que para muchas personas será una auténtica locura que podáis estar juntos repito vais a tener que pelear con el mundo si queréis estar juntos bueno pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado ya sabes que puedes contar con la ayuda de estos vídeos o con las sesiones de tarot en directo lunes miércoles y viernes 8 de la tarde hora de españa me podrás encontrar en el canal de youtube suscríbete al canal suscríbete al canal y forma parte de esta familia de la luz espero que estas ayudas estas guías que hemos mostrado aquí te sirvan de muchísimo cuídate muchísimo un abrazo muy fuerte hasta pronto un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte